Venga de frente con él, vámonos Venga de frente con él, vámonos Vámonos corazón, vámonos Tiendo en cuenta el derecho a aquella que tiene mucho para allá, fuerte para arriba, fuerte para arriba de verdad Y desde el suelo, no por igual valiente Ahí está Venga de frente con él, al frente Y nos está tirando de la calle ya para que no nos meta Así Hay que tener en cuenta aquí el derecho a la caída, que quieran mucho para acá Nos manda atrás, fianzados también, señores Vale, la izquierda alante Vale, la izquierda alante Vale, la izquierda alante, por resumido Bueno, bueno Una hortigosa Un poquito más la izquierda alante, hijo Lo voy a meter a buscar Este dinero va a cambiar el terreno ahora que tenemos la subida de madera Bien, bien, fijaos a la calle que hay derecho Bien, todo se viene, ¿eh? La bajada Añadme un poquito No parado, no parado No parado Añadme un poco más Añadme un poco más Bien, qué malозca Lo voy a meter Usted puede acercarse Lo va a meter Lo voy a meter Lo voy a meter Só que tenemos la segunda Lo va a meter The Display Y ahora vamos a meter Añadme un poco más I que sea I I I I Of I I I Don Ang ya venimos al 24 y el día de hecho la caída hay que ponerse las pilas todo el mundo lo que he dicho bien señores un poco un poquito más que no se vaya para allá corazón pararse ahí hay que posarlo de verdad derecho no tirarlo tanto no tirarlo tanto al derecho la tercera mirando con la delantera el izquierdo vamos al izquierdo el izquierdo abajo el izquierdo y todo pódigo volviendo ah 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 Venga de frente con él. 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 Seguimos, no pararse. Venga de frente con él. 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 Poco a poco la trasera, pero siempre de frente, siempre de frente, siempre avanzando al frente. Vele ganando, José Luis. Un poquito, pero siempre con la intención de avanzar. Dios me ha traído, me ha traído otra vez, por eso no he visto nada. Venga, seguimos. Con pasar son, atrás tiene que ser más reposado el son con la música. No hay tanta mesilla atrás. Más tranquila que atrás. Más tranquila que atrás. Siempre la mijita al frente, no olvidarse. Escuchando los tiempos, los tiempos. Dormen un poquito más. Eso es, eso es. He escuchado los tiempos, interpretando la música, señores. Siempre avanzando al frente, Eduardo. Atrás el son, vamos atrás, votando. Con la frecuencia, hombre. Con la frecuencia. Hay que mirar las cuatro últimas, por favor. Mirar la delantera. El movimiento que lleva la delantera. No hace la frecuencia. No hace la frecuencia. No hace la frecuencia más rápido. Señores, nadie ha dicho que lo paramos, ¿eh? Siempre de frente un poco. Siempre de frente un poco. Metele un pelo más al frente. Un pelo más, Juan, al frente. No hace la frecuencia. Pedre un poco. ¡Au! No hace la frecuencia. Hay que seguir, José Luis. Hay que seguir, José Luis. Hay que seguir, querérate del prende, ¿eh? Venga, como nos podemos, quitamos la música. Hay que seguir, José Luis. Venga hay que seguir Nacho, pasen bien ahí atrás, los movimientos con la delantera, un poquito más de frente Dale un poquito más, venga lo que yo vaya viviendo Un poquito más, bueno atrás, bueno atrás Venga de frente con él, vámonos La verdad que no se pago el piñelo grande Venga de frente, con él. ¡Cómonos! Pararse ahí, derecha, adelante, izquierda, atrás, sobre el terreno. Vamos a hacer más fuerzas aquí todos los días, pero no es otra fuerza, la vamos a andar. Pero bueno, esta es la única fuerza que hay, la de la entrada y la de la salida. No vamos a bordar dos minutos. Derecha, adelante, izquierda, atrás. ¡No es tiempo! La mesía suave, pero cayendo en los dos lados. Suave y en los dos lados. ¡No, no, la mesía suave, pero cayendo en los dos lados! ¡No, no, la mesía suave! ¡Carol! ¡No, la mesía suave! ¡No, la mesía suave! Salvador siempre ganando la izquierda a atrás, son el descontenjano. ¡Ah, sí! Un poco de frente. Y ya, un poco de frente. Bueno, bueno. La Mesía sigue siendo igual, aunque sea un poco de frente. Así, lo que nos da el cuerpo nomás hay que darle a la Mesía. Así, Salvador, y así, no vuelve. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! No hay que moverlo, salve y hay que moverlo, eh. Sin más de esto no se mueve. ¡Vámonos! y y y y y y ¡Aguántate allá atrás! ¡Más atrás, poco poco! Seguimos pasando el sol, eh? y y yo voy a dejar andrés solo un pasito al frente Gracias por ver el video.